... Hace solo dos años, pude recorrer todo Chile... ...acompañando a mi marido como candidato. Pude observar el rostro y compartir con miles de mujeres luchadoras... ...que con su esfuerzo y garra trabajan día a día... ...por darle mejores oportunidades a su familia, a sus hijos... ...y hacer con esto un Chile mejor. Su fuerza es la que mueve al país. Su valentía la que le ha permitido a la mujer chilena... ...ganar espacios y acceder a derechos... ...que antes estaban reservados solo para los hombres. Porque nadie les ha regalado nada... ...soñamos y trabajamos juntas por construir un gran cambio. Cada vez que volvía a trabajar... ...la angustia se apoderaba de mí. Mis hijas solo tenían tres meses. Hace dos años yo pensaba... ...qué lindo sería... ...que nos reconocieran nuestros años de matrimonio. Emprender mi propia empresa... ...imposible. Mientras más lo deseaba... ...más papeles y documentos me exigían. Muchísimas mujeres necesitaban un trabajo... ...y no solamente para sacar adelante a su familia... ...sino también por un problema de dignidad. Antes... ...sufrí de golpes... ...antes... ...sufrí de humillación... ...pero sobre todo antes... ...sufrí por guardar silencio. No vamos a aceptar la violencia... ...la violencia mata... ...y mata lo más profundo que tenemos como persona... ...porque mata nuestra propia dignidad. Debemos combatir frontalmente la violencia... ...denunciándola siempre. Para un niño... ...el contacto con la madre... ...en los primeros meses es vital. Queremos ampliar el postnatal. Hoy la angustia ya no existe. Estoy feliz disfrutando de mi tercer hijo... ...sin la obligación de volver a trabajar... ...el postnatal de seis meses es una realidad... ...y lo estoy disfrutando juntos por su vida. Queremos y vamos a luchar... ...juntas... ...por un país... ...que nos permita garantizar... ...una verdadera igualdad... ...de derechos y oportunidades... ...para hombres y mujeres. Hoy estoy feliz... ...puedo celebrar mis 60 años de matrimonio... ...gracias al bono... ...jodas de oro. Hoy las mujeres no solamente somos capaces de sacar adelante... ...a nuestras familias... ...también somos capaces de cuidar a nuestro país... ...cuidar lo que todos juntos hemos construido. Hoy emprender es más fácil... ...hoy ser mujer emprendedora van absolutamente de la mano. Hoy estamos avanzando con más fuerza que nunca... ...porque juntas... ...podemos superar todas las barreras... ...que se interpongan en nuestro camino... ...porque las mujeres somos grandes. Más de 300.000 mujeres... ...han encontrado un empleo... ...y ellas pueden llevar dinero a sus casas... ...pero también tienen la dignidad... ...de la mujer trabajadora. Pero afortunadamente ahora usted, señor presidente... ...lo cumplió... ...y gracias por eso... ...gracias en nombre de todos los abuelitos pensionados. La mujer chilena... ...se lo ha ganado todo... ...a punta de trabajo... ...garra y corazón. Hoy tenemos más derechos... ...más oportunidades... ...y sobre todo más dignidad. Queda mucho por avanzar... ...por eso que estamos y seguiremos trabajando. Porque cuando un presidente cumple... ...cuando un gobierno cumple... ...es todo Chile el que cumple. Y hoy en este día especial... ...es tiempo para celebrarlo. Música 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 Música